Muy buenos días de Carlos López Murphy, gracias por la posibilidad de estar con nosotros aunque sea a la distancia. Lo extrañamos siempre en la ciudad de Corrientes, pero hoy lo tenemos a unos cuantos kilómetros de aquí, pero siempre hay presente para analizar lo que nos está pasando y lo que viene con este nuevo escenario. ¿Qué Argentina viene, Ricardo López Murphy? Una Argentina que a mi entender ha votado por un cambio rotundo en rechazo a lo que fue el régimen K, pero no solo a sus líderes, sino a su esquema organizativo, a la falta de reglas, a los privilegios, a si usted quiere, a la ineficacia del sistema, a la corrupción del sistema, en última instancia a la incapacidad de esa forma organizativa de hacer crecer la Argentina, de hacer madurar inmensas oportunidades que hay y que estaban bloqueadas por el riesgo país, por la inseguridad jurídica, por los episodios escandalosos de corrupción. Entonces me parece que hay un nuevo tiempo que tiene que reconocer dos cosas. Primero, un mundo que tiene otras características, es decir, un mundo que está dominado por los fenómenos bélicos en Medio Oriente, en Europa Central y por los riesgos en la zona del Pacífico, un mundo donde, en segundo lugar, los temas financieros, fiscales y monetarios no son los de los últimos 30 años. Vamos a tener tasas altas de interés nominales y reales. Ese es un cambio muy grande para América Latina, como también lo es la oportunidad, y esto también hay que incorporarlo del conflicto geopolítico en términos del Near Shoring y el Friendly Shoring, no sea la idea de los países europeos y americanos de erradicar su manufactura en lugares donde haya menos riesgos de confrontación política. Entonces, esos tres elementos yo creo que condicionan mucho nuestra estrategia y tenemos que actuar inteligentemente. Toda esta zona del mundo tiene una zona de paz, eso es una construcción valiosa, esa zona de paz no tiene conflictos raciales ni religiosos, sí tiene un riesgo enorme en el narcotráfico, el crimen organizado, y lo que yo diría el peligro de volverse estados fallidos, es decir, estados fallidos por el descontrol de la seguridad, o sea, por el dominio de las bandas, o si usted quiere, de grupos organizados antiestatales, o de inseguridad por un colapso económico-financiero, que son también, por ejemplo, en nuestro país, en una situación sin reservas internacionales, sin acceso al crédito, con un agujero fiscal inmenso que dejó el plan Platota, que yo creo que se ha hablado poco de esto, Alberto, pero es para mí lo más importante, o sea, el gobierno que viene, cualquiera sea, ahora sabemos quién es, pero yo lo dije la semana anterior, cualquiera fuera el gobierno, el plan Platota va a causar un caos en el verano, entonces, mejor es que le adjudiquemos el costo de eso al gobierno que lo produjo, no a quien se hace cargo de sus consecuencias. Este punto yo quiero súper enfatizarlo, porque desgraciadamente no lo vi enfatizado en los discursos luego de la elección, y yo creo que hay consecuencias inexorables del plan Platota, que a mí me parece son una traba insuperable si no reversamos las medidas, o sea, yo le voy a dar un plan de lo que yo haría, yo reversaría las medidas de los últimos seis meses, adoptaría un tipo de cambio parecido al del 2004-2006, y corregiría y eliminaría los subsidios energéticos. Todo eso sería más prudente con los subsidios del transporte. Todo eso en un plan que nos permita controlar el descalabro fiscal, y en consecuencia la organización monetaria, y de esa manera hacer gobernable el país. Esa sería mi obsesión, si estuviera a cargo, yo obviamente, usted conoce mis declaraciones, mis artículos, yo voté contra masa, voté por Javier Minet, pero como opción, para votar contra masa, porque a mí me parecía que lo peor que le podía pasar al país era la continuidad del régimen K y sus vicios. Ahora, el nuevo régimen es una incógnita, es una incógnita porque va a ser el presidente, con menos senadores y diputados, mucho menos de lo que tenía Mauricio Macri, establecer la gobernabilidad va a ser un desafío formidable para el presidente y sus aliados. Y yo creo que eso requiere una destreza, una pericia, definiciones que no son las que escuchamos anoche ni esta mañana, pero bueno, en algún momento el realismo llega a las costas. En ese contexto, Ricardo López Murphy, usted ha sido partícipe de muchos de nuestros congresos de economía regional, usted sabe que este es el décimo encuentro, estuvo en el primero, estuvo en varios sucesivos después. ¿Esta mirada es posible casi diez años después de que nosotros iniciáramos esta actividad y usted fuera protagonista? ¿Se imaginaba que algún día íbamos a estar hablando de privatizaciones, cambiar el régimen monetario, disminuir impuestos, darle racionalidad a la economía en Argentina? A la educación y a la salud, al medio ambiente. No, yo siempre, fue mi agenda a lo largo de 40 años, esa es la verdad. He batallado por esta agenda hace 40 años. No ahora, hace 40 años. En ese contexto. No quiere decir que lo pude hacer exitosamente, lo hice a veces como asesor de los candidatos a presidente, como economista jefe, lo hice como candidato presidencial en dos oportunidades, es decir, lo hice como diputado nacional, como candidato a diputado, no me ha apartado esa agenda a lo largo de 40 años. Yo creo que el país la necesita. Ahora, esa agenda tiene que venir acompañada de una agenda de gobernabilidad. Y ahí hay dos elementos. Uno, el triunfo arrollador, que usted no lo puede ignorar. Y el segundo, es que nuestro sistema usted tiene que persuadir diputados y senadores, y gobernadores. Y yo creo que hay que hablar con ellos rápido. Y me parece que ese paso no se está, por lo menos en mi opinión, dándosele la importancia que yo le daría si liderara en mi caso. En esa línea, doctor López Murphy, mucha gente que está, de alguna manera, contenta con el final de un proceso, esperanzada con el inicio de uno nuevo, se pregunta cómo será esta transición que todos imaginan difícil, compleja. La pregunta es, ¿cuán difícil es la transición que viene? ¿Cuán dura será para muchos sectores de la sociedad? Y la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué tiempo dura esa transición? Yo creo que va a ser compleja, va a haber aprendizajes. Usted no se olvide que al ganar a un outlier, a una persona ajena al sistema político, cuando llega la hora de la verdad, ese proceso de encastre, de amalgamiento, va a ser complejo. Digo, el que crea otra cosa es que ignora las complejidades institucionales. Lo sería acá, lo sería en Estados Unidos, lo sería en Francia, lo sería en España. O sea, acumular fuerzas y reunirla en el Parlamento es una tarea compleja, y tener una relación afable con los gobernadores es una tarea compleja. Y hacerlo eso en medio de una tremenda crisis económica es más complejo todavía. Segundo, yo creo que va a haber voluntad de los actores de encontrar una salida, porque estamos todos en el mismo barco, y yo creo que si predomina la sensatez y la prudencia, eso se va a hacer. ¿Qué es lo razonable que suceda en términos inflacionarios, doctor López Murphy? Porque mucha gente dice, bueno, venimos con una inflación difícil, elevada, récord. A ver, la inflación va a ser mucho más alta, porque va a haber que liberar todo lo que está reprimido. O sea, no se puede arreglar el problema sin liberar lo que está reprimido. Usted tiene que pensar, como en el caso de Erhard, cuando salieron de los controles que había impuesto el régimen nazi, que después nadie se animaba a destrabar. Acaba de haber que destrabar los controles. Inicialmente, creo yo, va a haber una inflación correctiva, o sea, no una inflación causada por las políticas, sino causada por la necesidad de explicitar lo que está reprimido. Es como si usted estuviera presionando a mano poder un conjunto de resortes, y de repente no puede seguir presionando y los tiene que liberar. Y bueno, va a haber la consecuencia de que los resortes saltan, pero el salto de los resortes es porque usted los oprimió durante mucho tiempo en condiciones de inviabilidad, de insolvencia, de insostenibilidad. Entonces, usted tiene que recuperar la viabilidad, la sostenibilidad, y tiene que recuperar la relación entre esos precios relativos. Eso me parece una tarea inmensa. ¿Le ponemos plazo a eso, López Morte? Yo creo que el verano va a ser muy intenso en términos de buscar ese equilibrio. ¿Por qué el verano? Porque mi sospecha es que el gobierno debería hacer, digamos, una auditoría como se hace cuando se vende una empresa. Usted vio que se le llama due diligence. O sea, usted busca que no haya pasivos ocultos, que no haya pasivos tributarios, que no haya pasivos que no han sido revelados. Y, en general, aún las mejores auditorías terminan descubriendo los problemas luego de un tiempo. No en la revisión inicial. Piense que es una empresa inmensa esta, con unos problemas apañados durante 20 años. Cuando la gente... A ver, más de 20, 22 años. Cuando se abandona el régimen de convertibilidad, ahí había una lógica económica que usted no la reconstruyó. Usted no pudo, fíjese que no pudo acordar más las tarifas de los servicios concesionados. No pudo encontrarle la vuelta a eso. Básicamente, y también con la deuda, le han quedado problemas inmensos desde esa época. Juicios por doquier. O sea, se han hecho disparate. O sea, ordenar todo eso va a llevar un tiempo. Y eso implica, primero, que todo el mundo se entere de los problemas que se heredan. Segundo, que se coordine una masa crítica para resolverlos. Y eso no está disponible. No hay un liderazgo en los segmentos de la oposición que asegure el concurso de todos si no se dialoga con ellos. Y si usted no tiene el concurso de todos, no tiene las mayorías. Estamos en una... Es decir, sería... Yo he sido siempre en sus congresos, en los congresos que hice un esfuerzo grande de preparación en cada uno de ellos. Traté de ser los más lúcidos sobre los problemas organizativos, sobre la gravedad de los problemas fiscales, monetarios, de contractuales. O sea, tenemos que rearmar un inmenso rompecabezas que está todo roto para que funcione como funcionan los países vecinos. Esa no es una tarea sencilla y creo que a veces se la ve con una ingenuidad y simplicidad que me preocupa. En las angustias que la sociedad plantea en estas horas, Ricardo Opensmurfi, en este descalabro de precios relativos que bien describió, hay una variable que es la de los salarios. Entonces la gente se imagina, bueno, se actualizarán los precios de los combustibles, de las tarifas, algunos precios que estaban rezagados. ¿Cuál es el rol del valor de los salarios? Bueno, ahí hay que ver, a ver, ahí hay que poner algo que yo enseño siempre en los cursos de introducción a la economía. El nivel de los salarios lo determinan dos cosas, o tres si usted quiere. La productividad, el precio de lo que le vendemos al resto del mundo. Es distinto cuando usted tiene la soja 150 como me tocó a mí que cuando tuvo a 600. O sea, si lo que usted vende sube de precio, la capacidad de la economía de aguantar es distinta. Usted no debería ni usar el de 150 ni el de 600. Debería usar un nivel razonable, en los buenos tiempos ahorrar, como decía José al Faraón, en los malos tiempos desahorrar. Y el tercer elemento que incide es que usted tiene que poner un punto de referencia. Mi punto de referencia es aproximadamente el 2003 al 2006. ¿Por qué? Porque ahí había superávit fiscal y superávit externo. Y yo creo que el país necesita ambos para reconstruir el crédito, para convertirse en un país exportador, con fuerte inversión, con fuerte creación de trabajo privado. y eso requiere que, digamos, los niveles salariales sean parecidos a esa época como el tipo de cambio. La productividad, lamentablemente, está al mismo nivel que estaba en esa época. O sea, el país ha bajado su ingreso per cápita 15% de hoy a lo que era hace 10 años, pero está más o menos al 2005-2006. La productividad está en esos niveles y los salarios van a ser esos niveles. O sea, ahí usted tiene un punto de partida que no es los topes de algunas épocas conseguido en baja endeudamiento. Por ejemplo, al fin del segundo gobierno de Cristina, usted agotando la reserva del Banco Central y descapitalizando la energía fuertemente y generando deudas escandalosas en el propio Banco Central, usted pudo pagar salarios que estaban fuera de línea. Yo no creo que esté muy lejos de lo que tenga que estar y probablemente todo este acomodamiento no implique salarios más bajos, pero hay que entender que esos son los salarios sostenibles hasta que subamos la productividad. Y la productividad se sube cuando usted sube el capital per cápita con inversiones, cuando usted sube el capital humano con mejor preparación y eso es un sendero que lleva tiempo. Ahora, nadie ha dicho esta verdad hasta ahora y sería bueno que miremos los números. Ahora, cuando usted mira los números, yo siempre recuerdo un debate entre Moyano y Jorge Ávila de hace muchos años atrás, 20 años atrás, donde Moyano decía nosotros ignoramos la productividad. Esto es como si usted me dijera ignoro la ley de gravedad. Es decir, ¿por qué Haití no puede ganar el salario de Canadá? Porque no tiene el capital, porque no tiene el capital humano, porque no puede. Digamos, entonces, usted puede lo que su productividad permite. El nuevo presidente de los argentinos ha dicho que algunas de las reformas que él ha planteado en la campaña tienen, digamos, un escollo en el resolver las cuestiones vinculadas, obviamente, a la reforma del Estado, al déficit fiscal y particularmente a esa bomba que se ha ido construyendo de las Lelic y sus primas hermanas. Entonces, en ese contexto, ¿qué piensa usted, doctor Ricardo López Murphy, de cuánto tiempo llevará resolver o al menos encasillar ese aspecto que parece ser el disparador de varias de las reformas que podrían producirse hacia adelante? Yo creo que si nosotros hacemos, pasamos a, así, en un plazo razonable, reversamos la medida, que para la Fuerte de Césicero tiene una dificultad, las votó el diputado Milet, pero bueno, es en la vida, ¿se acuerda de Arturo Frondizi? Cuando decía todo lo que yo decía estaba mal, vuelvo con, como es correntino, es bueno para señalarlo como ejemplo. Frondizi digamos, dio vuelta a todas las cosas que decía, escúcheme, con él empezó la educación privada en las universidades, ¿sabe lo que fue? Era una cosa simpática, el líder que se oponía al presidente era el hermano que era el rector de la Universidad de Buenos Aires, Luisieri Frondizi lideraba la oposición a su hermano que era el presidente de la República. Digo, nos han pasado cosas digamos, pero yo creo que hay que tener ese realismo de reversar las medidas, si se reversan las medidas del plan Platota y se base a un superávit primario, el problema del endeudamiento que tenemos en el Banco Central es un problema manejable, son 25.000 millones de dólares, no puede ser eso un problema o menos, no puede ser eso un problema para una economía de nuestro tamaño, lo que hay que hacer es lo que hizo Estados Unidos, Uruguay, Chile, que es refinanciar esa deuda e ir reduciéndola, transfiriéndola a la tesorería y no dándole más presto a la tesorería y convirtiendo, digamos, macheando la deuda de la tesorería con la LELIC y eso se va a ir desapareciendo, ese no es el problema de Argentina, el problema es el que yo le dije, reversar las medidas, ir a superávit primario, reconocer que los salarios que podemos pagar son los que la productividad de Argentina permite, la productividad está muy baja, está en los niveles del 2005-2006, yo haría el programa calibrado de esa manera, si usted hace eso, olvídese de la LELIC, de todo eso, se causa enseguida, ahora, eso requiere construir la mayoría parlamentaria, eso para mí parte de una conversación con los gobernadores y de una conversación con los bloques parlamentarios, lo más amplia y generosa posible. Hablando de amplia, hago una pregunta amplia, Ricardo, que tiene que ver con cómo se imagina el 2024 en el medio de estos cuestionamientos que tienen que ver con cómo construir la gobernabilidad y al mismo tiempo de las demandas de la economía argentina que cruje hace mucho tiempo y que ahora desenlaza. Ahí yo diría, si la orientación es a la inversión, a una economía abierta, transparente, a un dólar o una moneda extranjera que refleje la realidad, yo soy optimista en el sentido que vamos a tener un boom de exportaciones, no en el 24, pero sí lo vamos a tener en los años posteriores y va a haber mucha inversión dedicada a aprovechar nuestras ventajas y sobre todo mucha cooperación con el eje occidental porque, digan, por el Nia Jorin y el Friendly Jorin, o sea, si Argentina se ordena, mucha gente que vive en esos países vendría para acá por una razón, como mis abuelos para huir de la guerra, usted está cerca ahí de lugares donde se tiran misiles sobre las centrales atómicas, Alberto, otra que Chernobyl. Último aspecto que me gustaría consultarle, doctor López Murphy, el cepo cambiario ha sido una conversación lamentablemente en Argentina durante muchos años, ya llevamos más de una década en este ida y vuelta con el cepo cambiario y por supuesto que es una variable que muchos argentinos se preguntan porque la moneda donde depositan su confianza se ha convertido en este billete extranjero y al mismo tiempo es un condicionante de todo el funcionamiento de la economía argentina de cara a sus exportaciones e importaciones. ¿Piensa que es posible resolver la cuestión del cepo cambiario en un tiempo razonable dentro del 2024? Yo creo que sí, ahí yo no solo hablaría del cepo, hablaría de los controles, hay que eliminar los controles, los cupos y los cepos. En eso hay una transición que es, nosotros pagamos 300 millones mensuales de dividendo y durante el gobierno de Alberto Fernández pagamos 20. Usted no puede en el año 24 decir paguen todo lo que no pagaron porque no va a haber de dónde sacarlo. Usted, el gobierno de Alberto Fernández acumuló 30.000 millones de deuda comercial, no dejó pagar a los privados las importaciones. Si usted me obliga a pagar los 30.000 millones cuando abren los mercados va a volar en pedazos. Entonces usted tiene que encontrar ciertos mecanismos de decir nos ponemos al día mensualmente los verdaderos valores ahora la deuda comercial digamos los dividendos se pagarán los de este año. No se puede pagar de golpe lo de acumulado de años anteriores. Me parece que son cosas de sentido común. Si todo eso se planea criteriosamente mi impresión es que se puede ordenar de una manera inteligente e ir haciendo una transición rápida a la liberalización con esta restricción. Por ejemplo paguen el 3% o el 2,5% de la deuda en los próximos 40 meses. O sea el 2,5% en 40 meses usted va pagando la deuda comercial. En los dividendos pagan capitalizan lo que ocurrió hasta Alberto Fernández y pagan a partir de ahora con normalidad. Les pido una última reflexión Ricardo López Murphy tiene que ver con la batalla cultural esa que se dio y se da todo el tiempo y cuál va a ser el rol en esta nueva etapa de aquellos que siguen conversando y discutiendo y dialogando sobre el tema de las ideas de la libertad ahora con un gobierno con una coincidencia ideológica al menos en los enunciados del nuevo presidente enrolados con estas ideas y con un grupo de gente que ha trabajado usted y tantos otros intentando que este conjunto de consignas sean escuchadas por la sociedad hoy claro con el diario ya del lunes tenemos probablemente otro rol. Yo creo que espere de mí y me parece de muchos de nosotros coherencia y consistencia es decir la hemos tenido en las épocas más adversas de la república la vamos a tener ahora esa coherencia y consistencia también van a venir acompañada del sentido común o sea vamos a tener el pragmatismo de reconocer las dificultades tercer lugar mi gran duda es la gobernabilidad no es la naturaleza de las ideas es la gobernabilidad y la secuencia de las reformas o sea usted no puede hacer las cosas sin una digamos coordinación adecuada yo tengo un rol a cumplir en el Congreso de la Nación con la misma franqueza que me he expuesto siempre lo volveré a hacer en el Congreso pondré el hombro para facilitar la evolución de las medidas que sean necesarias a la gestión de gobierno si creo que esta actitud constructiva que yo sugiero con gobernadores y parlamentarios es imprescindible para poder para poder llevar adelante el digamos el trabajo yo creo que hoy la complejidad es más del ministro del interior del secretario de relaciones parlamentarias de la relación con las provincias yo creo que sin esa masa crítica de opinión pública a pesar del triunfo arrollador vamos a tener dificultades si esa masa crítica se combina se hace pie en eso yo creo que está va a haber un espacio de acción Ricardo Lucas Motti gracias por su tiempo por su disposición gracias a usted gracias a usted y espero que sea muy exitoso hasta pronto gracias a usted